México, Notimex. El subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, entregó al consejero jurídico del gobierno de Sonora, Iván Jaime Sarchundia, un cheque por 38.7 millones de pesos, por concepto de reparación del daño, logrado a través de un acuerdo reparatorio concretado por el Ministerio Público de la Federación. En un comunicado, la Procuraduría General de la República, PGR, señaló que a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal se logró ese acuerdo, el cual fue firmado por el representante de una empresa que probablemente realizó operaciones ilegales con recursos provenientes del erario sonorense. Elías Beltrán recordó que otras entidades ya han recibido recursos para reparar el daño derivado de algunas conductas realizadas contra el patrimonio público. La PGR utiliza todos los recursos a su alcance, con herramientas modernas del sistema de justicia penal acusatorio, para combatir la corrupción así como recuperar recursos y bienes públicos transferidos de forma indebida, explicó. A su vez, Jaime Sarchundi agregó que las gestiones hechas por la PGR abonan al sistema de justicia penal acusatorio, así como a recuperar el patrimonio afectado y que los mecanismos permiten que la dependencia federal trabaje con eficiencia. Mediante acuerdo reparatorio concretado a través de los Almohadilla-MASC, Almohadilla-PGR logró la recuperación de 38.7 millones de pesos a favor del arroba gobierno sonora. pic.twitter.com.bramsket.pgr.mexico.arroba pgr-mx.september 4, 2000 ¡Gracias por ver el video!